Este estudio de casi medio millón de personas tiene malas noticias para la dieta keto. Nuestra dieta puede desempeñar un papel importante en nuestro bienestar y la longevidad, por lo que no es de extrañar que los investigadores estén analizando los hábitos alimenticios de personas de todo el mundo. El Dr. Seidelman publicó recientemente un amplio estudio sobre casi medio millón de personas con sus dietas y reveló malas noticias para los fanáticos del keto. Lo que descubrieron, y esto no debería ser una sorpresa, es que independientemente de tus hábitos o de tu dieta diaria, prohibir grupos alimenticios enteros y pensar que puedes hacer trampa para tener buena salud puede funcionar por un tiempo, pero también puede enviarte a la tumba demasiado pronto. La popular dieta ketogénica, que implica limitar estrictamente los carbohidratos a menos de 20 gramos al día, lo que equivale a una manzana pequeña, como máximo, centrándose principalmente en alimentos ricos en grasas, es una de esas dietas restrictivas que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Otras dietas bajas en carbohidratos para perder peso incluyen la dieta paleo, la dieta Atkins, dieta Dukan, etc. Algunas de las ventajas de hacer la keto son… difíciles de negar, ¿cierto? Una dieta baja en carbohidratos con mucha grasa puede ser una estrategia eficaz para la pérdida de peso rápida y el control de glucemia. Eso es cierto. La dieta keto también puede ser beneficiosa para los niños que tienen dificultad de controlar los ataques epilépticos. La gente ha visto excelentes resultados y controlaron esas condiciones con la dieta keto, con la asistencia y orientación de profesionales, claro, durante décadas. Sin embargo, hay pruebas de que una dieta baja en carbohidratos puede hacer que las personas sean menos tolerantes a la glucosa y desarrollen diabetes. Y eso significa que si dejas que tu cuerpo olvide cómo lidiar con los carbohidratos, tu cuerpo no sabrá qué hacer cuando se exponga a los carbohidratos de nuevo, al igual que tus músculos. No deberías entrenar horas y horas todos los días, pero tal vez 30 minutos al día o una o dos horas cada dos días y así para que tu cuerpo sepa cómo lidiar con el estrés y esté preparado. Ese es el punto de ejercitarse. Así que si nunca comes carbohidratos, tu páncreas se va a atrofiar y tu cuerpo perderá sus receptores de glucosa para absorber la glucosa, cuando no estás expuesto a ningún carbohidrato. Algunos científicos han descubierto algunos consejos dietéticos beneficiosos de esta amplia investigación. Llena tu plato con verduras y plantas para conseguir nutrientes importantes, algunos granos no demasiados, grasas saludables y legumbres en lugar de grandes cantidades de carne y productos lácteos. Esa es la conclusión de esta investigación. Comer sabiamente puede ser una de las claves que necesitamos para tener una vida larga llena de salud. Basándonos en pruebas de laboratorio cuidadosamente realizadas en hombres con sobrepeso, sabemos que la dieta keto no ayuda a quemar más grasa corporal que una dieta normal, sino que obliga a las personas a reducir drásticamente su consumo de azúcar. Recuerden, el azúcar es un carbohidrato. Los obliga a eliminar los alimentos procesados y la comida chatarra también. Ambos son buenos hábitos para la salud en general y la glucemia. Y pueden ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Pero no significa que debas evitar todos los carbohidratos buenos. Solo porque tienes que evitar los carbohidratos, sabes, no puedes simplemente prescindir de los carbohidratos buenos que tu cuerpo necesita. Sin embargo, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos es como las aspirinas. No debería ser un hábito diario para personas sanas. Bien, entonces algunas personas necesitan tomar aspirinas, pero no todo el mundo puede ser dañino. Bueno, a menos que estemos muriéndonos de hambre. Nuestros cuerpos no están diseñados para funcionar con grasa. Algunas personas afirman lo contrario, pero normalmente nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con glucosa. Por eso, cuando comes grasa, el cuerpo lo convierte en glucosa. La grasa no se quema automáticamente. Debes mantener los niveles de glucosa. Si la glucosa no fuera necesaria, no tendrías que preocuparte por algo llamado azúcar en sangre. La glucemia debe tener un mínimo de 70 a 90 para sobrevivir. Por lo que las personas que dicen que la glucosa no es esencial están cometiendo un gran error. Si fuera así, si no fuera imprescindible, podríamos deshacernos de ella fácilmente. Cuando haces la keto, tu cuerpo todavía hace glucosa. Finalmente, las dietas bajas en carbohidratos hacen que sea fácil pasar por alto nutrientes importantes como el magnesio, calcio, potasio, que pueden ser abundantes en dietas menos restrictivas que incluyen carbohidratos frescos y saludables como frijoles, plátanos y avena. Muchas investigaciones indican que las personas que consumen alimentos integrales ricos en nutrientes son las que viven más tiempo y tienen un menor riesgo de cáncer. Más investigaciones se presentaron en la Sociedad Europea de Cardiología recientemente. Y los investigadores que presentaron esa conferencia examinaron los autoinformes de los hábitos alimenticios de casi 25 mil personas en los Estados Unidos y compararon sus resultados con los estudios que involucran los del otro estudio, el de las 500 mil personas. Y descubrieron que los que consumían una cantidad moderada de carbohidratos, bien, moderada, no demasiada, moderada cantidad de carbohidratos vivían más que los que consumían poco o nada. Así que no quieres ser una persona sin carbohidratos o con demasiados carbohidratos. Deberías tener una cantidad moderada de carbohidratos saludables. Sí, los estudios sugieren que a largo plazo las dietas bajas en carbohidratos están asociadas con un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, lo que significa que tal vez no mueras de diabetes, pero puedes morir de enfermedades cardiovasculares o de cáncer también, así como de la mayoría de los derrames y ataques cardíacos. Otro estudio publicado recientemente encontró que las personas con dietas de baja calidad nutricional, como menos verduras frescas y legumbres y frutos secos, eran más propensas a desarrollar algunos de los cánceres más comunes y mortales, como el cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, senos, etc. Esencialmente, estamos aprendiendo que no hay atajos para vivir sanos, ¿está bien? ¿Sí? Calcular el tipo exacto de dieta que conduce a una larga vida puede ser difícil. Parte del problema es que, afortunadamente, no vivimos nuestras vidas en condiciones de laboratorio altamente controladas, ¿no? Hasta que llegue ese día aterrador y todos nos convirtamos en ratas de laboratorio, debemos confiar en los datos de observación a largo plazo, normalmente en forma de encuestas. Estas se usan para saber qué dietas son las mejores a largo plazo. La información de encuestas ha demostrado que las personas que comen menos carne, productos lácteos y alimentos procesados, mientras que comen más alimentos vegetales ricos en fibra, como verduras y frutos secos y algunos de los granos enteros, incluso los granos pesados de carbohidratos tienen algunos de los mejores resultados de salud. Sus dietas son básicamente comidas lo más naturales posible. No son procesadas, ¿sí? Ese es el truco para vivir una vida larga. No se trata de comer esto o eso, se trata de evitar los alimentos procesados, por lo que estas personas que vivieron una vida muy larga comerían, por ejemplo, arroz integral en lugar de arroz blanco. Comerían plantas como frutas y verduras en lugar de versiones más procesadas como el zumo de fruta o batidos. Y comerían alimentos integrales, verduras reales y fibra. Y tendrás la fibra intacta con muchos nutrientes. La fibra no es solo buena para mantener el movimiento intestinal, sino que los científicos dicen que alimentar con fibra se refieren a cuando alimentan a los ratones. Descubrieron que los carbohidratos que no son absorbidos por el cuerpo realmente pueden ayudar a evitar el envejecimiento y los daños químicos asociados con la enfermedad del Alzheimer y reducir la inflamación del intestino también. Los investigadores estaban seguros de que los beneficios para la salud de comer más fibra se extienden a los seres humanos, porque no podían encontrar una gran cantidad de seres humanos de prueba, por lo que lo hicieron en ratas. Sin embargo, seguir una dieta basada en plantas y alta en fibra puede ser difícil en una dieta baja en carbohidratos, especialmente si tienes diabetes. Algunos de los alimentos ricos en fibra, como los frijoles y guisantes, frutas dulces, etc., son altos en carbohidratos, por lo que no hay un patrón para comer comida a base de plantas que sea baja en carbohidratos, al menos no en el mundo occidental. Todos quieren comer carne todos los días, es la realidad, pero las personas con dietas bajas en carbohidratos frecuentemente comen más mantequilla y carne, lo que puede aumentar no solo la presión arterial, sino también comer mucha carne procesada contribuye al cáncer, así que la carne y los lácteos pueden causar inflamación en nuestro cuerpo, lo que puede ayudar en la formación y el crecimiento de estas células cancerosas. Estos descubrimientos científicos apoyan lo que los padres, entrenadores y preparadores físicos dijeron durante años, come menos basura y sigue siendo escéptico de la última dieta milagrosa, ya sea la keto o cualquiera otra que aparezca. Bien, gracias por ver, espero haberles ayudado y si lo hice dale me gusta, comparte y suscríbete, nos vemos la próxima. Hola amigos, espero que estén disfrutando del canal y que ya se hayan suscripto, si no lo han hecho, háganlo y si lo han hecho, miren este video de aquí que creo que también les ayudará.